Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de psicología cognitiva. Quédense hasta el final de este vídeo porque comentaré numerosas cuestiones de alto interés para todos. Voy a comenzar con una brevísima definición de lo que es la psicología cognitiva o también llamado cognitivismo o psicología cognoscitivista. Pues realmente es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento, en el pensamiento, en la percepción, en la visión, etc. De la memoria, por supuesto, y en otros muchos aspectos relativos al conocimiento. Ciertamente voy a tomar como referencia entre los muchos libros que existen sobre psicología cognitiva uno que es el de el Insight y Norman, Introducción a la psicología cognitiva, que son más de 800 páginas. Comentaré pues algunas ideas que aparecen en el libro y daré una explicación también de las mismas. Realmente estudiar las operaciones mentales es algo realmente complejo que requiere pues análisis pues muy profundos, muy concienzudos. Esto también se ha visto reforzado con, diríamos, la aparición de las neurociencias o de la neurociencia y, en este sentido, las investigaciones neurobiológicas sobre el cerebro, las investigaciones, diríamos, por parte de médicos, especialistas, neuropsiquiatras, neurólogos, etc., pues están aportando muchísimos conocimientos, muchísima información sobre el funcionamiento de la cognición y, por supuesto, del cerebro. No cabe duda también de que el estudio de la percepción y del proceso sensorial es algo fundamental para entender cualquier tipo de cognición. Por tanto, se puede reafirmar que los sentidos son las ventanas al mundo, como también dicen el Insight y Norman. Y no cabe duda de que también las operaciones del sistema sensorial y el modo como estas operaciones transforman los datos sensoriales que recibimos o que aprendemos o captamos a través de los sentidos, en nuestra experiencia perceptiva, son básicos o fundamentales para entender el funcionamiento mental y, por tanto, el proceso cognitivo de las mentes de las personas. Indudablemente, hay aspectos comunes en el funcionamiento cerebral, en el funcionamiento mental. Por supuesto, ha habido numerosos psicólogos que han estudiado estos procesos de la memoria, de la atención, etcétera. Y, por ejemplo, entre ellos se puede destacar a Piaget, con sus famosísimas fases, diríamos, o periodos de la inteligencia de los niños, hasta llegar a la etapa de las operaciones formales, a partir de aproximadamente de los 13 o 14 años, donde ya el pensamiento del adolescente es teóricamente como el de un adulto, porque entiende los procesos abstractos de pensamiento, etcétera. Pero ha habido otros muchos psicólogos, pues, neurocientíficos, psiquiatras, etcétera, que han investigado estas cuestiones con muchísima profundidad. Realmente, otro de los aspectos a tener en cuenta o a destacar en psicología cognitiva o psicología del conocimiento, que también se podría decir, es el procesamiento guiado por datos y el guiado conceptualmente. Pues es cierto que si hubiera que distinguir entre percepción y sensación, probablemente la definición más precisa, más exacta, más fácilmente entendible, es señalar que la percepción supone, pues, un establecimiento de significaciones o de significación, pues, a algo. Y, en cambio, la sensación es realmente la materialidad pura y dura, por decirlo así, de los contenidos sensoriales que llegan a nuestros sentidos. Por lo tanto, diríamos que también hay que reconocer que estos procesos sensoriales o perceptivos suelen ser muy rápidos en nuestra mente, en nuestro intelecto, y, pues, se está hablando, pues, de milésimas de segundo, centésimas, décimas, segundos, y, realmente, así se consigue, pues, dar un significado a las sensaciones a través de la percepción. En definitiva, la percepción es dar significado a algo. Además, también hay que decir que toda la información que percibimos, que es muchísima, cada segundo, es integrada, pues, a través de procesos interpretativos, de integraciones, de significaciones, etcétera, de una manera, pues, extraordinariamente complicada en el propio cerebro, en los hemisferios cerebrales y en otras partes, diríamos, del cerebro, en el sentido de que pueden también contribuir a esto, por ejemplo, el cerebelo y otros sistemas encefálicos, por decirlo de alguna manera. Realmente, el procesamiento de la información neural es otra de las actividades o de los campos de estudio que analiza la psicología cognitiva. Y, como ejemplo, se puede citar el caso del ojo de las ranas. Las ranas, como se sabe por los expertos, no viven en un mundo animal, diríamos, de percepciones muy ricas. En general, como dicen los expertos en estas cuestiones, ignoran la mayor parte de su ambiente visual, las ranas, y manifiestan una conducta exploratoria relativamente reducida o pequeña, podríamos decir. ¿Por qué? Pues, porque realmente las ranas no necesitan nada más que detectar los movimientos de sus presas, que generalmente son insectos, moscas, etcétera, y con eso suficiente para que puedan alimentarse y sobrevivir. Por lo tanto, la investigación psicológica, la investigación, pues, neural, diríamos, respecto a las ranas, indica o sugiere que el ojo de la rana tiene, pues, un patrón neural de insectos. Esto quiere decir que identifica insectos por el movimiento de las alas de los insectos o de movimiento, propiamente, pues, también de cualquier tipo de animal pequeño, insecto, fundamentalmente, y eso es suficiente para que puedan, pues, tener una conducta depredación las ranas y que puedan intentar capturar a estas presas. Y esto, pues, como ya comenté anteriormente, es más que suficiente para las ranas. En consecuencia, si se pone a una rana o a varias ranas en un ambiente nuevo, un ambiente en el que esté rodeada, por ejemplo, la rana de cientos de moscas muertas, como no hay un movimiento que se ha detectado por su sistema neural, pues, la rana puede realmente morirse de hambre y se han hecho experimentos en este sentido, experimentaciones. En consecuencia, se puede afirmar que la rana ha desarrollado un análisis sensorial altamente complicado diseñado para extraer información específica de la imagen visual, que en el caso de las ranas corresponde a movimientos que excitan, pues, las neuronas de la rana y le hacen tener una conducta de caza o predatoria, que es en lo que se basan para poder seguir existiendo. Este es un ejemplo más de lo que abarca el estudio de la psicología cognitiva. Si pensamos, por ejemplo, en el sistema de la memoria, pues, está claro que se ha comprobado, se ha estudiado y analizado que después de una entrada visual cualquiera, la imagen permanece durante algunas décimas de segundo en el sistema visual, por ejemplo, humano. Y esto es algo ya comprobado y demostrado, pues, en experiencias de laboratorios, de psicología, etcétera. Y también hay, pues, un sistema que es importante entender que es el denominado AIS o información sensorial visual. Esta imagen que se ha captado y que permanece unas décimas de segundo, pues, es introducida en el almacén de información sensorial visual, que además no sólo retiene una buena imagen de los acontecimientos sensoriales durante un cortísimo espacio de tiempo, que, pues, es de unas décimas de segundo, sino que almacena también más información de la que puede ser extraída. Pero, como hay otros sistemas de memoria en la mente, pues, esto diríamos que se puede explicar, pues, con otro tipo de planteamientos. También se ha investigado y se ha analizado que en un tiempo tan breve como seis segundos, entre la presentación, por ejemplo, de tres consonantes y la comprobación de su recuerdo, sólo el 40% de los que participan en esta prueba o en este experimento, el 40% de los sujetos, pudieron recordar las tres consonantes. Y si se hace con tres vocales y hay una tarea distractora durante, pues, unos 18 segundos aproximadamente, se observa que muy pocos son capaces de recordar esas tres vocales o esas tres consonantes. Y se han hecho experimentos variados en este sentido, con lo cual esto se ha verificado, se ha comprobado. Esto da una idea de la profundidad científica de la psicología cognitiva también. Bien, y hay, pues, muchísimos tipos de experimentos en relación, pues, con la memoria, con la atención y con otras muchas variables psicológicas. En cuanto a la memorización, cabe decir que hay dos tipos de repeticiones básicas, según nos dice también la psicología cognitiva, una serie de la repetición de mantenimiento, que fundamentalmente sirve para la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, pues, dura aproximadamente entre 30 segundos, un minuto aproximadamente. Pero luego hay otro tipo de repetición de aprendizaje o repetición de memorización, podríamos decir, que es la denominada repetición integradora, que a base de asociaciones de datos, de signos, de estímulos, pues, considera esa información, la analiza, la estructura, la organiza, de tal manera que pase a la memoria a largo plazo. Por lo tanto, la memoria está muy unida, en cuanto a su calidad, en cuanto a la calidad de la memoria, al nivel de retención mayor, a la profundidad de procesamiento de la información que se está estudiando o que se está investigando. Y es evidente que un contenido que se repite durante largos periodos de tiempo puede no ser recuperado después, mientras que otro contenido procesado más a prisa se puede frecuentemente recuperar sin dificultad, porque lo fundamental es establecer asociaciones, lazos entre las informaciones, nexos o conexiones entre lo que se intenta recordar a través de historias o a través de imágenes mentales, etcétera, etcétera. Existen distintos procedimientos mnemotécnicos, pero que eso es lo que da una mayor profundidad de procesamiento a la información que se quiere retener. De hecho, si lo que se quiere retener, una lista de palabras o de lo que sea, pues se escribe, generalmente se retiene mejor. Si se escucha también, en formato audio, por ejemplo, también se suele retener mejor. Por lo tanto, cuantos más sentidos intervengan en el proceso de memorización, mejor es la memorización. También, por supuesto, un factor muy importante es la repetición de repasos. Los repasos frecuentes también ayudan a consolidar la memoria, para que luego sea más fácil recordar lo que se aprendió. También es evidente que hay que tener en consideración la diferencia en la recuperación o la recuperabilidad de los contenidos nuevos, que parece estar, insisto, relacionado con el nivel de procesamiento que han recibido esos datos a recordar, o esos conocimientos que se quieren conservar en la memoria. Por tanto, está claro, sin ninguna duda, que cuanto más esfuerzo se emplee, cuanto más uso haya del procesamiento de las asociaciones entre los ítems, por aprender y el conocimiento que ya hay en la memoria, mejor será la recuperación posterior del ítem que se quiera recordar. En definitiva, esto es algo que hay que tener siempre en cuenta. Por supuesto, también existen las estructuras semánticas de la memoria. Cuantos más significados se aprendan, mejor se interrelacionan entre ellos y más se puede aprender, etcétera. De hecho, se sabe que después de la pubertad, si se lesiona el hemisferio del lenguaje, que generalmente suele ser el izquierdo, pero no siempre, es poco probable que el otro sea capaz de hacerse cargo de esta función. De decir que es poco probable no significa que no pueda ocurrir, pero sí que es menos frecuente. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Existen, por supuesto, los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que están conectados por el cuerpo calloso y que generalmente están especializados. El izquierdo suele estar especializado en el lenguaje de cuestiones lógicas y el hemisferio derecho, pues está especializado más bien en cosas intuitivas como el arte, etcétera. Pero, bueno, eso pues es también analizable desde la psicología cognitiva y en general desde también la filosofía de la psicología, incluso, etcétera. Se puede decir que el lenguaje es otro de los aspectos que estudia y que investiga también la psicología del conocimiento o psicología cognitiva, porque el lenguaje es más que las palabras. Cómo se dice algo, por ejemplo, es tan importante como lo que se dice. Aunque esto se suele afirmar con mucha rotundidad, yo particularmente considero que es más importante lo que se dice que cómo se dice, porque el contenido es lo fundamental. Pero, bueno, reconozco que puede ser discutible. Muy a menudo también se puede decir que el significado transmitido es completamente distinto del que implica la interpretación literal de las palabras empleadas, porque hay muchas convenciones sociales respecto al lenguaje y esto influye también en la comprensión y la interpretación de lo que se está diciendo o de lo que se está leyendo, etcétera. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo como algo importante a tener en consideración para comprender los fenómenos lingüísticos. También es verdad que el entendimiento del lenguaje y la producción del mismo es quizás la actividad más compleja realizada por un ser humano, por lo menos de las más complejas seguro. Por eso, el aprendizaje del lenguaje por parte de los niños es, aunque sea maravillosamente efectivo, suele ser lento o progresivo porque es una tarea pues muy compleja. En cualquier caso, es evidente que las estructuras que hay en la mente son complejas y, bueno, pues tenemos estructuras mentales interconectadas, multidimensionales, etcétera. En relación con los postulados de las conversaciones o de la conversación, por ejemplo, en el ámbito público, cada vez se entiende que debe hablar solamente una persona, algo que no se cumple, pues en muchos debates, televisivos, radiofónicos, etcétera. Y hay otra serie de postulados de la conversación, lo que se considera normal en la conversación, por decirlo de otra manera, más entendible. Quizás, pues se supone que el lenguaje hablado tiene que ser sincero, pertinente, no ser superfluo, etcétera. Aunque sobre esto se podría decir mucho, porque que se entiende por superfluo, que se entiende por pertinente o no pertinente, se podrían establecer discusiones interminables sobre estos aspectos. Pero, pues simplemente para dar una idea aproximada, yo creo que es suficiente. Realmente, como se puede observar, el lenguaje es una de las cosas más importantes que tenemos los humanos, una de las funciones más decisivas, no solamente para comunicarnos, sino para entendernos entre todos, o intentarlo al menos. Y, por lo tanto, también es muy importante considerar las reglas del lenguaje. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la morfología, de la sintaxis, de la semántica, etcétera. Por ejemplo, a nivel sintáctico, está claro que en castellano el orden de las palabras añade información importante. Si como un ejemplo se dice el perro muerde a Juan, no es lo mismo que decir Juan muerde al perro, aunque las palabras prácticamente son las mismas. También hay que tener en cuenta que es escasa o reducida la distinción entre el aprendizaje y la memoria. Por otra parte, se sabe que la lectura refuerza la memoria, refuerza la inteligencia, y por eso es una estrategia muy útil para los aprendizajes y también es una actividad de refuerzo del intelecto de cualquier persona. Además, también los estudios de la memoria, pues tienden a destacar la retención y el uso de la memoria, porque es importante muchas facetas de la vida, incluso de los ámbitos laborales, etcétera. Pero, por supuesto, también es muy importante la imaginación, la creatividad, etcétera. Incuestionablemente, la experimentación constituye también un aspecto crucial en el desarrollo intelectual de los seres humanos. Por lo tanto, hacer cosas nuevas, actividades nuevas, experimentar, buscar, explorar, crear, siempre es algo muy positivo para nuestra cognición, para el cerebro, para la mente y para desarrollar nuestras capacidades al máximo. Y algo que ha sido descubierto también por la psicología cognitiva es que el secreto de aprender materias complejas está en la organización adecuada de la información en la memoria. Yo diría, no solamente la organización, sino también la asociación entre los ítems a aprender, por supuesto. Y luego el uso de varios sentidos, como el oído, pues, por supuesto, la vista, como métodos fundamentales. No solamente la vista, sino también el oído. Luego también utilizar procedimientos de escritura para reforzar ese contenido, crear historias, recordar las cosas diciéndolas o repitiéndolas por uno mismo, etcétera, etcétera. Y, en cuanto a la complejidad de los procesos de aprendizaje y del conocimiento en general, pues, cabe decir que, por ejemplo, pues, un libro como, por ejemplo, Introducción a la Psicología Cognitiva de ochocientas y pico páginas, pues, requeriría, para explicarlo de una manera profunda, pues, un año de trabajo. Y si hubiera que explicar capítulos de este libro, pues, requeriría también, pues, incluso varios cursos para explicar capítulos del libro con extensión y con profundidad. Por lo tanto, está claro que las actividades de conocer, del conocimiento, las actividades cognitivas, requieren, pues, un esfuerzo de procesamiento, pues, muy considerable. Unas más y otras menos, lógicamente. Pero, también, cabe decir que la Psicología Cognitiva también se ocupa, entre otras muchas cuestiones, de la resolución de problemas y de la toma de decisiones, que son tareas, a veces, también, que requieren, pues, mucho pensamiento, pues, una profundidad de reflexión muy considerable, etcétera. No cabe duda de que, tal vez, el mejor modo de resolver cuando hay un problema, pues, es, a veces, intentar diferentes soluciones posibles y ver cuál es la mejor, a priori, por lo menos, ¿no? También hay otro procedimiento que es el ensayo y error, pero eso ya no es aplicable a problemas, a veces, pues, muy serios o muy profundos, sino a otras cuestiones de menor entidad, probablemente. En cualquier caso, está comprobado que el experto en cualquier materia ha tenido años de práctica y se estima que, al menos, pues, entre 1.000 y 5.000 horas son las horas requeridas de práctica para alcanzar niveles de profesional o de experto en la ejecución en algún campo de la actividad o en alguna carrera o en alguna ocupación. Por supuesto, la psicología cognitiva también se interesa por otras muchísimas cuestiones y aspectos, por ejemplo, los mecanismos del pensamiento, las interacciones sociales, lo que son las emociones, también, por supuesto, la medida de las variables psicológicas, porque para eso están también los laboratorios de psicología o la psicología experimental, la psicofísica, etcétera, la psicometría, por ejemplo, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México y, por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle al vídeo un me gusta o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.